Hola, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado, recordando que estamos en el premarquet, vamos a iniciar muchachos, semana en rojo, muy roja, mucha sangre en el mercado en este momento por el precio del petróleo que sigue aumentando por los problemas, las tensiones que tenemos con Rusia y Ucrania, ok, el petróleo ayer alcanzó los 130 dólares por barril, ok, el más alto en 13 años, veremos a ver que si esto sigue incrementando y es probable de que lo haga, que siga incrementando el precio, es probable que venga a acercarse, incluso los 140 o los 150 que muchos expertos están diciendo que es probable de que llegue, que significa esto muchachos, si esto sigue incrementando, ya te lo hemos dicho varias veces, más inflación, problemas económicos, va a tumbar con economías de muchos países, todo lo que se había logrado en estos años se va a ir por el caño, ok, en algunos países como Europa ya se está hablando de recesión, recordemos que tenemos muchos problemas allá afuera, problemas macroeconómicos, problemas geopolíticos, inflación, recesión, problemas en la cadena de suministro, ok, muchos están hablando también de una estanflación que es probable que pueda llegar si esto continúa más fuerte, ok, lo único que nosotros y que estamos haciendo nosotros, preparándonos, te lo vengo diciendo desde ya varios días, que hay que prepararnos por cualquier cosa que suceda en el mercado, en economía, entremos en recesión, entremos en una estanflación, debemos de estar preparados con que con suficiente casi las entradas que estamos haciendo al mercado tienen que ser con cautela, con responsabilidad, con gestión de riesgo, siempre hemos dicho, vámonos metiendo de poquito a poquito y cuando el mercado nos dé la oportunidad, hay que aprovechar a sacar ganancias, hay que aprender a sacar ganancias en estos momentos, por favor, vamos a repasar los índices como los tenemos hasta el momento y el Dow Jones 376 puntos, estamos teniendo un pequeño rebote, estábamos perdiendo más de 500 puntos a eso de las 5 de la mañana, ok, y el SP 549 puntos abajo, las tecnológicas también recuperando, entonces estábamos perdiendo más de 300 puntos también a las 5 de la mañana, tenemos este momento a partir de 179 puntos abajo, ya sabemos que estos numeritos pueden cambiar este curso del día, el bono de 10 años también aumentando un poco se mantiene a 1.77%, recordando, todo esto puede cambiar, todo puede cambiar, ok, vamos a ir buscando oportunidades, que hay muchas oportunidades allá afuera, como siempre te recuerdo, cautela, operando con responsabilidad, nunca sobre operar, ok, no estás comprando lo loco, no estás metiendo de lleno en una sola compañía, en un solo sector, no estás metiendo en FOMO en este momento como materia primas, oro, plata, petróleo, recuerda, es FOMO ahorita y nosotros no lo vamos a quedar quemados allá, vamos a revisar algunas compañías de petróleo más adelante, pero en este momento vamos rápidamente a los gráficos, valga la redundancia y vamos a estar hablando de BetBat en Bellon, subiendo más de un 70% el día de hoy, ¿por qué está subiendo esta compañía tanto? Porque el presidente de GameStop anunció una gran participación en la compañía y impulsa un cambio, por eso estamos viendo que esto sigue levantando, si tú tenías esto, si tú le pegaste, por ejemplo, a los 12 dólares, saca ganancias a los 27, saca ganancias, saca profit, por favor, no vayas a quererte meter aquí a los 27 pensando que esto va a venir a buscar los voltajes nuevamente de los 44, sí lo puede hacer, pero nosotros no estamos para especular en estos momentos a cómo tenemos el mercado, cuidado, cautela, las tensiones, Rusia, Ucrania, siguen creciendo más, nuevas sanciones se le siguen poniendo a Rusia y esto está causando todo lo que estamos viendo en la economía, y las grandes caídas que estamos viendo en la bolsa, además muchachos, que esta semana vienen los números de la inflación, el jueves, dependiendo de cómo vengan esos números y cómo está el panorama que estamos viendo con el incremento del petróleo, la FEP puede ser un poco más agresiva en subir los tipos de interés, así que hay que estar pendiente del jueves de esos numeritos, la próxima semana vienen las reuniones, 15, 16, 16 sale pago el hablar, a ver qué decisiones toman y a ver de cuánto va a ser ese incremento, ok, pero mientras tanto nosotros sacando ganancias en esta compañía, por ejemplo, que está levantando, y si tú la tienes, saca ganancias, saca profit, como tenemos el mercado hoy día, cualquier ganancia es muy importante, y que ya te van a terminar los retrocesos, que ya hemos tocado fondos, pues déjame decirte que aún no hemos tocado fondo a como vemos, esto se puede complicar incluso mucho más, ok, pero qué significa eso, que tú te vas a entrar en pánico, que vas a entrar en miedo, que vas a deshacerte tus posiciones en bolsa, que vas a deshacerte de tus criptomonedas, no, 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 todo lo contrario, sostener posiciones, estamos en compañías de calidad, no meterte en pánico, ya siempre te he dicho que el miedo utiliza a tu favor, no en contra, y siempre, si tú no tienes nada de qué hacer, no hagas nada, cierra tu computadora, apártate de la bolsa por unos cuantos días, vete a hacer otra cosa, porque el miedo te puede llevar a cometer varios errores, esto ya lo hemos visto, hemos caído, hemos tenido conflictos así bélicos, y la bolsa se ha recuperado incluso como afuera, si podemos seguir cayendo a corto plazo, podemos ir a tocar un piso muy fuerte, podemos tener caídas mucho más fuertes, pero eso, que no te invada, que note el miedo, que no te quite la oportunidad para aprovechar grandes oportunidades que el mercado nos está dando, tampoco meterte a lo loco, meterte de un solo con tu capital, siempre hay que gestionar tu riesgo, gestionar tu capital, ok, nunca entrar de una sola vez en una, ya lo sabemos, estamos entrando en soportes muy importantes, y estamos saliendo en resistencia, que esa onda sigue subiendo, que nos importa, lo importante de nosotros es ganar, no te sientas mal, si tú vendes una compañía, por ejemplo ahí está a los 26 dólares, y ya más tarde esto está a los 33, mañana amanece a los 40 dólares, no te sientas mal, lo importante es que tú ganaste, ok, lo importante es no perder en este momento, ok, seguimos, vamos a revisar Microsoft, recordando que son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca, ok, esto no significa que es una idea de inversión para ti, ni de compra, ni de venta, siempre es tu propio trabajito, tu propia investigación, para que tome la mejor decisión, en tus inversiones, y nunca de los nunca inviertas con opiniones de terceros, por favor, siempre es tu propio trabajo, ok, Microsoft retrocediendo, 2.86, interesante el precio de Microsoft, ya sabemos que ya hicimos una entrada a partir de los 2.90, pues la otra que estamos esperando va a ser a partir de los 2.75, o el doble piso de los 2.70, ok, ahí lo esperaríamos, si tú no le has pegado a Microsoft, podríamos tener una pequeña entradita, pero vigilando el precio, porque puede seguir retrocediendo en el transcurso de la semana, ok, pila, pendiente, pero que está atractiva, están atractivas, todas estas compañías que te vamos a dar, ok, pero tampoco nos vamos a volver locos comprando todo, porque te vas a quedar sin plata, si esto sigue retrocediendo, no vas a tener plata para seguirle pegando, ok, Apple, la tenemos ahí, 162, en este momento, una entrada técnica podría ser, la entrada que estamos esperando es a partir de los 157, o los 153, para poderle pegar a Apple, ok, Google, Google, también tenemos una zona para pegarle, ok, en este momento a Google la tenemos a los 2.623, la entrada que estamos esperando nosotros es a partir de 2.581, es la zona que estamos esperando para poderle pegar a Google, Facebook también, Facebook está en zona de pegarle, Facebook la tenemos en zona para darle 198, me gusta para acumular, a Facebook la tenemos en acumulación en este momento, 198, probable que venga a buscar el doble piso de 190, 191, que serían muy buen punto para pegarle, todas están atractivas muchachos, atractivas, ok, Amazon también, retrocediendo, y recuerda que Amazon tocó el punto de entrada que nosotros tenemos, y lo tenemos ahí mismo, a partir de los 2.880, nosotros lo esperamos a 2.887, te está dando mejor entrada, es probable que venga a buscar el doble piso de los 2.796, todo va a depender como esté el mercado el día de hoy, ok, en el transcurso de la semana es probable que lo venga a hacer, o incluso venir a caer nuevamente a esos 2.712, esas son, todas esas dos son muy buenas zonas para pegarle a Amazon, una vez levante hasta la 20 o la 50, tomamos algo de ganancia, algo de profit, ok, porque esto tiene un fair value, la compañía de 4.100 dólares, que en este momento debería de valer esto, esta compañía, por todo lo que vale, ok, seguimos, vamos a revisar también Disney, que la tenemos también en punto, hoy si Disney está atractiva para pegarle, la tenemos en este momento 138, me gusta 138, primera entradita, si tú no tienes Disney, ahí está, ok, segunda, tú sabes que la vamos a hacer por doble piso a partir de los 129, pero primera entrada Disney te la está dando, Tesla, Tesla rebotando, a las 5 de la mañana la teníamos por debajo de las 200, muchachos, la teníamos a los 820, 819, y en este momento la tenemos 849, muy bueno, esto es por la noticia de la fábrica que se va a abrir, perdón, este mes en Alemania, ok, esto es lo que está haciendo que la acción esté rebotando en este momento, la tenemos 847, podríamos entrar ahí, ya tú sabes que te dio entrada pegadita a la 200, ahí donde cerramos a partir de los 838, por debajo de las 200, 826, todas las entradas que se hicieron el viernes, si Tesla viene a buscar la 20, es probable que podamos sacar algo de ganancia, algo de profit, aprovecha, porque el movimiento que viene de Tesla es bajista, la comprensión que viene hacia abajo es muy fuerte, pero recordando que tenemos un fundamental también fuerte, de estos, de las dos fábricas que se van a abrir este mes, tanto la de Houston como la de Alemania, ok, pilas, Tesla es una compañía que debemos de tener en nuestro portafolio, siempre te lo hemos dicho, ok, no tanto por los carros eléctricos, sino que por la tecnología que posee, ok, pilas con esto, si te da la oportunidad, peguémosle, no lo dudes, si viene a buscar el doble piso de los 600 dólares, no preguntes, puedo entrar, entrale, porque estás entrando en una tremenda compañía, si viene a buscar los 600 dólares, los 557, pegale, cuál es el miedo, siempre lo vamos a recuperar, estás invirtiendo en tremenda compañía, ok, Rivian también, recordemos que Rivian presenta a Arnie esta semana, vamos a ver dónde la tenemos en este momento a Rivian, 47 cerramos el viernes, lo mismo la tenemos a 47, 97, en este momento ya sabemos que podemos hacer un trade hasta la 20 en Rivian, a partir de los 59, 60 dólares estamos saliendo, ok, y si tú, antes de que presente Ernie Riven, que el presente al jueves, llega antes a esos 60 dólares, podemos sacar toda nuestra inversión original, y deja tu ganancia, por si cae, cuando presente su número, no estás perdiendo nada, sino que estás perdiendo solo la ganancia que tú obtuviste de esa entrada que hicimos, ok, vamos a revisar Lucy también, atractiva Lucy, casi está tocando los 21 dólares, vamos a ver dónde la tenemos en este momento, el viernes cerramos a los 22, 63, 22, 83, la tenemos en este momento, podríamos centrar a Lucy ahí, yo la veo atractiva, la veo atractiva, todo esto es para largo plazo, mediano o largo plazo, esto no es para la siguiente semana, no es para un mes, no es para dos meses, no, si lo hace antes, excelente, tomamos ganancias, ok, a corto plazo, pero la inversión que estamos haciendo, todas las entradas que están haciendo en este momento, tienen que ir para largo plazo, porque a largo plazo es la mejor inversión que podemos hacer, ok, y no estarte metiendo pensando que mañana vas a tener resultados, no, ok, porque esto puede seguir retrocediendo, incluso el día de hoy pueden caer mucho más fuerte, todas estas compañías que estamos revisando, ok, Ford también, Ford la estamos esperando a la 200, ok, vamos a ver Ford dónde la tenemos en este momento, cerramos a 16, 85, la tenemos pegar a la 200, ya tenemos una pequeña entrada ahí, técnica a partir de los 16, 63, si perdemos la 200, le esperamos por doble piso a partir de los 15, 98, a los 14 dólares, ahí tenemos una pequeña entrada en Ford, ok, General Motors, también la estamos vigilando muy de cerca, vamos a ver dónde tenemos allí en la moto, 41, atractiva muchachos, General Motors, atractiva también 41, es probable que venga a caer a los 40, si seguimos, así vamos a buscar los 39, ok, cuidado que puede venir a buscar, pero está atractiva, me gusta para llenar motos, dónde está ahí, ok, 40 dólares sería la entrada que estamos esperando, pero ahí podríamos hacer una entrada técnica hasta la 20, a los 47, o las 50, a los 53, sacando ganancia, me gusta llenar motos, donde está en este momento Uber, Uber rebotando muchachos, Uber a las 5 de la mañana, esto estaba 28 dólares, si le pegaste a los 29, espero que le haya pegado a los 29 el viernes, ok, se anunció, cuando el mercado estaba abriendo, abierto, perdón, y cuando en el último video que sacábamos en el Aster Market, que le podíamos pegar a los 29 dólares a Uber, ya estamos ganando por lo menos 2 dólares de ganancia, no cae nada mal, si viene a acercarse más a la 20 a partir de los 34, estupendo, sacamos ganancia, Uber para pegar a los 31, esperaríamos, ok, porque la entrada ya la dio a los 29, a los 31 no se ve nada mal, no está mal el precio de Uber, el problema es que puede seguir retrocediendo y puede venir a buscar incluso los 28 dólares que estaba tocando hoy en la madrugada, ok, ojalá la hayas pegado a los 29, me gustaba a los 29, a los 31 sí, me sigue gustando, pero me gusta más a los 29, 28 dólares, ojalá, vigilemosla, ok, para poder entrar, ahí podemos entrar, si tú tienes una buena gestión de riesgo, puedes entrar a los 30, ok, si sigue retrocediendo, viene a buscar a los 29 y tienes una buena gestión de riesgo, puedes pegar otra entradita, ya sabemos que todo por debajo de 40 dólares para Uber, es una ganga para largo plazo, ok, Snow también, muchas están deteniendo el rebote, ok, en la madrugada estaban cayendo con mucho más fuerza, muchachos, estaba cayendo el mercado con fuerza, desde ayer a las 9 de la noche, ok, pero ya vemos que tienen algún rebote, algunas compañías, ok, Snow la tenemos a los 206, atractiva para pegar, ojalá que viene a buscar los 284, que vino a buscar cuando presentó sus earnings, pero ahí es, ya está atractiva, 206 hasta la 20 para tomar ganancia, a partir de los 260, 271 tomamos ganancia, me gusta también, pero todo muchachos, por favor, cautela, gestión de riesgo, no llenarte de FOMO, no meter todo de un solo, siempre dejando capital, por cierto, sigue retrocediendo, FOMO, 88, me encanta, y puede ser cayendo, pero me encanta, CRM, vamos a ver CRM, donde está, CRM, la tenemos a 200 dólares, no más abajo, me gusta CRM, me gusta por debajo de los 200 dólares, me gusta 190, el doble piso de los 185, porque ya se dieron a 60, esperemos más abajo, fue el valor de la compañía, 273, ahí puede pegar un rebote hasta la 20, a los 108, podría sacar ganancias, pero me gusta más abajo, me gusta por debajo de los 200 dólares, para pegarle a CRM, Adobe, el Adobe donde la tenemos en este momento, Adobe muchachos, de cripto vamos a ver al final del video, ok, Adobe la tenemos a 452, cerramos el VR, Adobe muchachos, a los 200, 420 esperamos Adobe, ahí es el punto para entrar nuevamente a Adobe, 420, la estamos esperando, EPAM, te ha dicho que esta compañía me gusta, me gusta, donde está, si tú tienes la oportunidad para pegarle, a partir de los 196, si viene a buscar los 190, por debajo de los 190, yo veo oportunidades, veo muy buena oportunidad acá, acá, muy buena oportunidad en EPAM, ok, no es una idea de inversión, nosotros estoy diciendo, eh, vete a comprarla, no, recuerda, haz tu propia investigación, tu propio análisis, no soy tu asesor financiero, ni pretendo serlo, pero que está atractiva, y que nosotros estamos entrando en ella, sí, así es que oportunidades tienes acá, ok, Convays, también Convays nos está dando oportunidades, ya sabemos que Bitcoin sigue retrocediendo, vamos a ver donde tenemos a Convays en este momento, Convays, cerramos el viernes 165, le tenemos a 164, yo veo oportunidades también, oportunidades en Convays, que puede seguir retrocediendo, que puede venir a buscar doble piso de los 156, también, pero oportunidad, ahí hay oportunidades, muchachos, Mara, vamos a revisar Mara, que también la estamos vigilando en conjunto, vamos a ver Mara, donde la tenemos, cerramos el viernes 2282, le tenemos a 2245, yo le espero a los 19, muchachos, a los 19, espero Mara, ok, Riot, Riot la estoy esperando a los 13, ok, el viernes cerramos a los 14, vamos a ver donde tenemos a Río en este momento, cerramos 1492, si Río viene a buscar los 13 dólares, entramos, entramos en Río, ok, seguimos, envidia, 226, atractiva también, para hacer una pequeña entradita, si no la tenemos, lo que ya la tenemos, pues la estamos esperando por doble piso, que vengan a ser los 210, los 209, para volverle a pegar nuevamente, si perdemos el doble piso y viene a caer, o a buscar los 196, atractiva, 197, para pegarle también, todas esas son zonas para pegarle a envidia, ok, TSM, también vigilándola muy de cerca, vamos a ver TSM, donde la tenemos, TSM 103, muchachos, mira, este es probable que caiga por debajo de los 100 dólares, atractiva también para pegarle, muy buena, nosotros entramos el día de hoy a TSM nuevamente, ok, cuidado, muy buen precio, 103, muchachos, 103, tremenda compañía, Fair Value 143, hay oportunidad, ahí hay oportunidad, lo único que podemos hacer es no volverlos locos, metiendo todo de un solo, ok, AMD también vigilándola de cerca, AMD vamos a ver donde la tenemos, cerramos a 108, la tenemos a 107 también, oportunidad AMD, ASML rebotando, el viernes hicieron unas buenas entradas a partir de los 582, 590, 594, 610, ya tomando algo de ganancia si tú quieres, o si quieres esperar que venga a tocar la 20 a partir de los 645, estupendo, si le quiere llevar para largo plazo, también tremenda compañía, tremendo mozo en semiconductores, ok, Intel, vamos a ver Intel donde la tenemos en este momento, Intel ya nos dio muy buena entrada en el pasado, ok, Intel 47, ahí no tenemos entrada, la entrada fueron a partir de los 43, ahí no, ok, ambas, que la estamos siguiendo últimamente, vamos a ver ambas donde la tenemos, ambas cerramos a 87, a mí me gusta 87, si el día de hoy viene a buscar por lo menos esos 83, mejor precio extractiva para sacar ganancia a partir de la 20, pero siempre con cuidado, con gestión de riesgo, ok, porque esto puede seguir retrocediendo, Netflix, vamos a ver en Netflix donde la tenemos en este momento, Netflix estábamos esperando por el doble piso, en este momento le tenemos 357, me gusta 157 para Netflix, ok, hasta la 20 para tomar ganancia, que le puede afectar esto, lo de Rusia que no está dando programación allá, que se están saliendo muchos suscriptores de la compañía, muchachos, el mercado más grande que tiene Netflix Estados Unidos, ok, es el mercado más grande, que le puede afectar, sí, pero no solo por esto se va a ir en quiebra la compañía o que le va a afectar más, ok, pero ahí la tenemos, oportunidad 357, siempre cuidado con gestión de riesgo, porque si el petróleo sigue creciendo y el pánico y el miedo se apodera más de los mercados, Netflix podría caer a partir de los 341, 340, incluso acercarse a los 200 dólares, no estoy diciendo que va a suceder, pero hay que estar preparado y cuando esto, esto es de entrada y salida, porque Netflix aún me parece cara a mí, ok, entramos 347 y esto ya tiene un rebote, por lo menos a los 387, toma ganancias, toma algo de profit, ok, ABNB también, ABNB en este momento ya tenemos 142, si tú no tienes nada, ABNB se ve atractiva, el problema es que si el mercado sigue retrocediendo, esto va a venir a buscar los 140 que sería una buena entrada o el doble piso de los 134, nosotros lo estamos esperando a partir de los 130, 121, pero entradas ya se van a hacer acá a partir de los 140 si lo viene a buscar, aunque ahí está atractiva a partir de los 142 para tomar una ganancia cuando estoy a buscar los 148 o los 177 atractiva, a mí me parece ABNB para largo plazo tremenda, tremenda compañía, que a corto plazo puede seguir cayendo, sí, pero ahí ya te está dando una entrada técnica, ok, pequeñita la podemos hacer y después esperar esto cuando venga a buscar el otro doble piso a partir de los 134 que le podríamos pegar con más fuerza a ABNB, ok, DoorDash también vigilándola muy de cerca, DoorDash ha caído con fuerza, ok, la tenemos 89.59 en este momento, el doble piso esperaríamos a DoorDash, o sea, a partir de los 86, 86 me gusta para hasta la 20 para tomar ganancia a partir de los 100 dólares, aunque ahí se ve atractiva los 89 para un rebote, un posible rebote, si el mercado tiene un rebote, sea hoy o esta semana podemos ya ir sacando ganancias de todas estas entradas que se pueden estar haciendo el día de hoy, ok, nada va a caer para siempre muchachos, nada va a caer para siempre, nos vamos a recuperar y muchas compañías están en precios ridículos, ok, para poder entrar, buenos precios, buenas compañías de calidad que te están dando mejores oportunidades para pegarlos, ok, vamos a revisar también Boeing, Boeing viene, nos dejo en una tremenda entrada, ok, y aún la sigue dando, 178 te está dando hasta mejor entrada para pegarle, voy, aprovecha, tremenda compañía, está en zona para acumular, en zona para comprar, no solo este asesor financiero, pero esto es gran oportunidades para pegarle a Boeing, ok, termina, vamos a revisar las aerolíneas también que nos dieron oportunidades, el viernes, vamos a ver, nos tenemos American Airlines, cerramos a 14.19, en este momento tenemos American Airlines, 14.19, atractiva, Delta, compañías de recuperación, ok, que sí pueden seguir cayendo, pero oportunidades tenés acá, si te dio miedo el viernes, hoy te está dando mejor oportunidades, 34, el doble piso sería a partir de los 33 para Delta, pero ahí está, ahí hay oportunidades, ok, también UAL, que estamos hablando de United Airlines también, 36, cerramos el viernes, la tenemos a 35.75, oportunidad, puede seguir cayendo, sí, pero tenemos oportunidad, ok, vamos a revisar también, SAWE, que es la compañía, la aerolínea que más me gusta por los números, pero en este momento todas están atractivas, todas están muy precios para pegarle, acá no tenemos entrada, a mí me gusta partir de los 38 para pegarle a SAWE, los cruceros también muchachos, los cruceros 16.99 para CCL, Carnival, CCL muchachos, yo estoy viendo oportunidad, que puede venir a tocar los 16.99, donde lo estamos esperando, pero ya a partir de los 16.99, que se sigue retrocediendo cuando el mercado ya abra, oportunidad, a la 20 tomar ganancias, a la 200, estas son compañías de recuperación que se van a recuperar, ok, RCL, Royal Caribbean, también oportunidad, el viernes nos dio tremenda oportunidad, y hoy los está dando mejor, 67, es probable que se acerque a los 66, es probable que venga a ser el doble piso de 64, pero allí está atractiva para tomar ganancias a la 20, a partir de los 78 dólares, me encantan, todas estas compañías están muy buenas, ok, también vamos a revisar los cruceros Norwega, cruceros también, vamos a ver dónde se encuentra, en este momento Norwega se ha caído con más fuerza, 17, 22 en este momento, en Norwega, 17 hasta la 20, a los 19, podemos tomar ganancias también atractivas, ok, pero me quedo con CCL y Royal Caribbean, si quisiéramos invertir en cruceros, ok, vamos a revisar Nike, donde la tenemos a este momento, Nike, 131, cerramos 129, la entrada donde estábamos esperando, estupendo, 199 donde la estábamos esperando, nosotros estábamos tocando esa entrada, ojo, ahí le podemos pegar, pero esto puede seguir sucediendo, que puede venir a buscar los 126, incluso los 120, que haríamos la otra entrada, si estás entrando a los 129, entraríamos la siguiente, a partir de los 120, para Nike, ok, muy buena entrada, ahí donde está Star Wars, vamos a ver dónde tenemos a Star Wars en este momento, Star Wars, cerramos a 90, 89, Star Wars la estoy esperando a partir de los 87, esperamos a estar, a los 87, Sony, Sony ya estaba atractiva el viernes, vamos a ver dónde la tenemos en este momento, recordemos que quiere meter a los carros eléctricos también, Sony 98, cerramos, si viene a buscar el doble piso de los 97, 96 y 95, esas son zonas para pegarle a Sony, Carepila también vigilando, Carepila ya nos dio una entrada y ya sacamos ganancias, y qué vamos a hacer ahora, si Carepila sigue retrocediendo, puedes comprar otra vez, que está atractiva los 95, sí, es en zona de acumulación aún, pero puede retroceder, ok, si tú quieres y tienes una buena gestión de riesgo, le podemos pegar a los 95, que de ahí le empezamos a pegar nosotros, 95, ahí nos empezamos a cargar, ok, ya es la zona para pegarle, pero el problema es que puede seguir retrocediendo, puede venir a buscar el doble piso que ya hizo, ok, FedEx, cerramos a 2.14, si viene a buscar, por ejemplo, los 2.11, 2.10, zona para pegarle hasta la 20 para tomar algo de ganancia a partir de los 2.23, estamos por debajo de supervalos que son los 2.45, si viene a buscar el doble piso, a partir de los 105, mejor entrada para pegarle a FedEx, ok, McDonald's, vamos a ver los McDonald's donde la tenemos, el viernes también nos dio tremenda entrada a McDonald's, ok, le esperamos 129, 130 para pegarle a McDonald's, el gráfico no nos está mostrando el precio en vivo, pero si viene a buscar el doble piso McDonald's a partir de los 131, 130, y mejor precio a partir de los 129, estupendo, podemos hacer una pequeña entrada, ojo, cuidado, que si McDonald's sigue retrocediendo, puede venir a buscar también los 222, tenemos una buena gestión de riesgo para pegarle, cuando venga a buscar los 122, o incluso por debajo de los 222, excelente, le podemos pegar ahí a partir donde esté, donde si viene a buscar el doble piso de esos 232, 230, o los 229, esas son tres zonitas donde le podemos pegar a McDonald's, pero no las tres, escójate una de las tres entradas, ok, por favor, no nos volvamos locos también, hacer tres entradas seguiditas ahí, no, eh, Kroger, Kroger es para sacar ganancia, muchachos, Kroger, espero que estés sacando ganancia, 58, cerramos el viernes, espero que estés tomando ganancia, 59, 11 la tenemos en este momento, saca ganancia, Walmart, a Walmart ya tú sabes que la estamos esperando a partir de los 134, 134, 132, si le pegaste ahí, estupendo, buscando Super Value, Super Value 145, cerramos el viernes a partir de 142, para poder entrar ahí a Walmart, yo diría que no, porque la entrada hecha te la dio abajo, a partir de los 134, 132, como estás viendo Walmart atractiva a partir de los 142, si no te gustaba a partir de los 134, los 132, no podemos hacer eso, ok, Protein Gamble, también vamos a ver Protein Gamble, donde la tenemos en este momento, Protein Gamble la tenemos 154, para entrar no, Protein Gamble, la entradita técnica fue a partir de los 150, aquí se dieron muy buenas entradas en Protein Gamble, cuando estaba a los 135, 135, 136, y esta entradita que se dieron también a partir de los 130, estupendo, espero que haya tomado ganancias a los 165, estas compañías se mantienen, porque nos mantienen el portafolio estable, recordemos que tenemos que estar diversificados, no solo en un solo sector, tenemos que tener tecnológicas defensivas, consumo de inscripción, bancos, energía, o sea, por todos lados, no solo en un solo sector, ok, yo sé que el sector tecnológico, son las de más rápido crecimiento, pero tampoco vamos a estar solo en tecnología, porque en tecnología, donde se hacen más billetes, son las más atractivas, pero no siempre vas a estar metidas ahí, por lo menos tenerte una Coca-Cola, un Walmart, un Protein Gamble, un Kroger, pero cuando ustedes te estén dando entradas, ok, un Johnson & Johnson, por ejemplo, vamos a revisar Johnson & Johnson, Johnson & Johnson, ya te hemos dado entradas, el bajón que tuvo, te la dimos, esto acá, 155, estupendo, que hiciste a partir de los 169, si tú no quieres tener Johnson & Johnson, para largo plazo, sacar ganancias, ok, muy bueno, seguimos, vamos a revisar también CLX, estamos hablando de Clor, Clor también ya se dio, tremenda entrada, 140, los 138, 139, ahí, si Clor viene a buscar esos puntos, pues podemos entrar, aquí ya entramos, y sacamos ganancias, cuando Clor vino a buscar los 151, 150, espero que haya tomado ganancias, ok, y esperan nuevamente, por lo menos los 140, 139, para volver a comprar nuevamente, ok, Pexi, también vigilándola de cerca, Pexi Cola, que esperamos, que venga, a tocar la 200, es la entrada que estamos esperando, a 200, a partir de esos 158, acá no hay entrada, en Pexi Cola, en este momento Coca Cola, tampoco, Coca Cola, no tenemos entrada, se dio una entrada técnica, ya, hace como una semana, una semana y media, cuando vino a buscar la 50, acá la 59, que le podíamos pegar, si lo hiciste, pues espero que haya sacado ganancias, ya a los 63, si la quieres mantener, por el dividendo, pues estupendo, pero Coca Cola, no puedes estar, solo subir y subir, va a tener un descanso, el precio va a descansar, y tiene que retroceder, otra vez, ahí la podemos coger, a mejor precio, ok, vamos a regresar, Timobo, también donde tenemos, perdón, AT&T, en este momento, le tenemos a los 23, 63, no, la entrada fue acá, a partir de los 22, 76, que se dijo, que pudiéramos hacer, una entrada técnica, que la entrada que estábamos esperando, era a partir de los 21, pero que los 22, una entrada técnica, no estaría nada mal, vigilando AT&T, ok, seguimos, vamos a revisar también, a Verizon, Verizon, Verizon sucedió entrada, y ya se sacó ganancia también, ok, las entradas de Verizon sucedieron, a partir de los 49, espero que estén sacando ganancia, a los 54, a los 55, que está, si la quieres mantener, para largo plazo, también por el dividendo, que te paga, estupendo, ok, General Electric, vamos a General Electric, donde la tenemos en este momento, General Electric, me gusta, General Electric, si viene a buscar los 88, hoy día, 88, me gusta hasta la 20, para tomar ganancia, si hicimos las, entrada a los 88, ya la segunda, no es a los 84, sino que la vamos a esperar, a los 79, pero si General Electric, me confundo, General Electric, con General Motor, ok, mi mente va más rápido, pero ahí, en General Electric, me gusta, a los 88 dólares, para hacer una pequeña entrada, ok, seguimos, vamos a revisar también, Macy's, Macy's ya se dio entrada, antes de su género, ya se sacó ganancia, espero que también, haya aprovechado, si le hiciste, la entrada de Macy's, va a ser a partir, de la 200, a partir de los 23, o los 22 dólares, es la zona para pegarle, a Macy's, Target, también vigilándola de cerca, vamos a estar, donde la tenemos, Target, es 224, esta entrada, que se rompe en Target, muchacho, 185, si tú le pegaste, espero que hayas tomado, algo de ganancia, algo de pro, y dijimos, estamos aportando, cuando presente, ya la ilogía, les fueron espectaculares, de Target, ok, seguimos, vamos a revisar, las chinas, ahora, ya vamos a hablar, de los bancos, ok, los bancos, están dando también, oportunidad, para poderle pegar, Baba, 99, oportunidad, para un trade, si, hasta la 20, para tomar ganancias, cuando esto venga a buscarlo, si entonces, cuidado, cuidadito, porque a China, se le pueden poner sanciones, también, y, la noticia, que te dimos, ok, el video, que es de ayer, que de las, de las, la propuesta, que está en el Senado, de sacarla de la bolsa, cuidadito, no lo vayamos cargando, mucho en China, cuidado, si hay oportunidades, es para entrar, y salir, no quedarnos mucho tiempo, ahí, si hay que aprovechar el momento, pero tampoco, estamos cargando, meter todo tu capital en China, ok, si quieres invertir en China, vete a Interactive Broker, que ahí lo puede hacer directamente, en el mercado de Hong Kong, ok, JD, 63, me gusta, 63 para un trade, en los 70, sacando ganancias, PDD, a ver, PDD, donde se encuentra, en este momento, pendudú, PDD, 40, también atractiva, 40, 39, 38, para pegarle a la 20, sacar ganancias a los 51, también, oportunidad, FUTO, FUTO presentaron el viernes, a ver como le va FUTO, ok, pero FUTO se fue al inframundo, le tenemos a 33, para un trade, podría ser hasta la 20, a los 40, tomar algo de ganancias, cuidado, ok, cuidado, Tencent también, ok, vamos a ver Tencent, donde la tenemos, el viernes, cerramos a los 50, donde la tenemos, 50, 39, el viernes, ok, si cae a partir de los 49, mejor oportunidad, hasta la 20, para tomar ganancias, cuidado, no vas a invertir en todas, en China, escogete por lo menos, una o dos, ok, la que está atractiva, a mí la que me gusta, EBABA, porque es una de las grandes, también Neo, ok, JD, también otra que me encanta, Tencent, tengo un problema con FUTO, y con PENDUDU, pero es que, todas están atractivas, muchachos, para hacer trade, todas están atractivas, Baidu, también, vamos a revisar Baidu, donde la tenemos, Baidu, en este momento, la tenemos, a mí me gustan los 137, para Baidu, 144, no, a mí me gusta, 137, 138, un trade para hacer, no lo está dando la entrada ahora, ok, Neo, a ver esa Neo, 1863, cerramos, la tenemos a partir, 1823, atractiva, cuidado con yo, porque puedes acercarse a los 15, y ahí ya te lo vengo diciendo, así que cuidado, ok, Roblox, Roblox en acumulación, muchachos, Roblox está en acumulación, para seguirle pegando, la tenemos a los 41, 79, bajista, tendencia bajista, nada bueno, gráficamente, malísimo, puede seguir retrocediendo, pero para acumular, está ahí, tampoco metiéndote a lo loco, ok, con cuidado, cautela, gestión de riesgo, DocuSai presenta, ya no es el jueves, también la tenemos a 100 dólares, es probable que venga a caer, por debajo de los 100 dólares, nosotros estamos esperando, a partir de los 93, y sigue retrocediendo, para hacer un trade, de los 100, hasta los 115, podría hacer, cuidado, offer value, 244, cuidado, ok, pero atractiva, si está, imagínate ahora, que presente buenos números, esto, y vengo a buscar las 50, por encima de las 50, a partir de los 137, muy buena ganancia, pero como no podemos, estar especulando, cuidado, y los generales, los ha ganado, ok, ahí, para DocuSai, no se ve nada mal, los 100 dólares, 199 dólares, me gusta, CLM, CLM, vamos a ver, CLM sigue cayendo, 95, 95, nosotros estamos esperando los 53, porque hicimos en entrada, ok, próxima entrada de nosotros, los 53, si llega excelente, si no, pues tenemos ya, ya estamos bien, para decirle, ICSI, espero que en ICSI, hayan sacado ganancias, ya de ICSI, ok, tenemos a ICSI, en este momento, cerramos 151, 149, ahí no hay entrada, la entrada de ICSI, son a partir de los 113, hacia abajo, para mí, es mi opinión, ok, JP Morgan, JP Morgan, cerró, con entrada, el viernes, 134, la tenemos haciendo doble piso, nuevamente a 132, atractiva, para JP Morgan, si puede retroceder, puede venir a buscar los 129, cautela, pero oportunidades, tenemos en banco, ok, Goldman Sachs, vamos a ir a Goldman Sachs, donde la tenemos, Goldman Sachs, cerramos 329, si viene a buscar, y latea el doble piso, incluso lo está rompiendo, a partir de los 323, oportunidad, donde puede venir a caer, Goldman Sachs, si sigue retrocediendo, a los 311, pero ahí está atractiva, Morgan Stanley, donde tenemos a Morgan Stanley, en este momento, 86, cerramos, la tenemos 84, me gusta, doble piso, puede seguir cayendo, puede venir a buscar los 82, 80 dólares también, pero ahí está atractiva, muchachos, estos bancos están atractivos, una vez suban, reboten, saquemos ganancias, saquemos profit, por favor, ok, Banco América, 4029, 4029, es probable que venga a buscar los 39,39, o el doble piso, de los 37,99, ok, Banco América, Web Fargo, donde tenemos a Web Fargo, en este momento, Web Fargo, 48, cerramos pegando, la 200, si, por debajo, perdiendo la 200, 47, es probable que vamos a buscar, los 46,28, 44, 71, pero ahí está atractivo, Web Fargo también, si a ti te gustaba, Web Fargo, ahí te amo, y si sigue cayendo, pues le esperamos los 41, 40 dólares, si estás haciendo los 47, si estás en una posición, podéis entrar después a los 44, o esperarla a los 41, a Web Fargo, pero oportunidad tienes, ok, City Group, City, rompiendo, 55 para City, 55 para City, y no está mal, el precio en City, tampoco, ok, si sigue corrigiendo, si va a venir a buscar, los 52, atractivo, todos, imagínate un rebote, en todos estos bancos, buen billete, en nuestra bolsa, ok, pero tampoco vamos a meterlo, todo en banco, ok, Visa, perdiendo los 200 dólares, vamos a ver, si, 197, atractiva, ahí a Visa, los 197, casi haciendo el doble piso, ahí, me gustaría los 191, pero como no sabemos, si va a llegar una entradita, ahí para un rebote, hasta la 20, podría ser, sacar ganancia, a partir de los 215, Mastercard, también atractiva, Mastercard, 324, a mí me gusta, Mastercard, donde está, muchachos, para primera entradita, si no la tenemos, Mastercard, a los 324, me gusta, si sigue retrocediendo, el doble piso, la esperamos, a partir de los 305, sería la otra entrada, ok, para, para Mastercard, seguimos, vamos a revisar, también, AXP, otra que me encanta, AXP, American Express, esto, tremendo, ok, y me gusta, 168, en que la estoy esperando, 166, ok, vamos a ser estricto, en este momento, estamos haciendo estricto, no estamos esperando el precio, vamos a esperar a 166, si es que llega, estupendo, si no, pues se va, aunque ahí, hay una entrada técnica, a partir de los 168, pero vamos a esperar, a los 166, y la segunda entrada, la vamos a hacer, a partir de los 149, por doble piso, en AXP, ok, Square, Square, no teníamos entrada, la semana pasada, hoy, ya si, ya nos está acercando, a darnos entrada, la tenemos, a los 203, 103, perdón, ya a partir de ahí, ya está atractiva, 103, 100 dólares, ojalá que vine a buscar, el doble piso, el 84 nuevamente, estupendo, pero a partir de ahí, ya podemos hacer, ahí ya si podemos hacer, algo de entrada, no acá, donde estaba, a partir de los 125, ya a partir de los 103, 102, 100 dólares, 99, ahí si está atractiva, ok, Paypal, vamos a ver Paypal, donde está Paypal, debe estar hundiéndose más, Paypal 98, 98, nosotros para hacer, cosas, estamos esperando a uno, a los 82, que va a llegar, ni idea, pero si esto viene a tocar, los 94, puedes hacer otro ahí, hasta la 20, para tomar ganancia, a partir de los 111, 112, ok, seguimos, vamos a revisar también, a Fear, a Fear está en zona de acumulación, ok, nadie la quiere comprar, en este momento a Fear, porque está, cae y cae, 35, el doble piso, de los 33, que ya vino a tocar, estupendo, 33, 32, ahí sería, hasta la 20, para tomar ganancia, a partir de los 45, 44, los 47, pero a Fear, para largo plazo, me gusta, ok, o, también estamos vigilando, ya sabemos que esto estamos invirtiendo, por su dividendo, el buen dividendo, que los paga mensualmente, cerramos a 66, tenemos en este momento, 66, 20, a mí me gusta, a partir de los 65, 65, con 22, o los 63, esas son las entradas, que estamos esperando, para ok, BlackRock, también siguiendo la de cerca, BlackRock, a ver, el viernes, nos dio muy buena entrada, y los está dando, mejor entrada, a partir de los 6,90, hasta la 20, para tomar ganancia, a partir de los 7,40, cuidado, porque esta empresa, es cara, ok, 600, 700 dólares por acción, es cara, muy cara, Fair Value de la compañía, 1000, pero no solo por eso, lo vamos a estar metiendo a lo loco, ok, RNG, también, vamos a estar vigilando de cerca, para hacer un trade, ok, no es para acumular, cerramos a, 114, Fair Value de la compañía, son 382, es probable que incluso, venga a buscar por debajo, los 100 dólares, esto es un trade, entramos, 114, 112, que esté, a la 20, a partir de los 134, 141, tomando ganancias, tomando algo de prueba, porque esto es bajista, y puede seguir retrocediendo, pero atractivo, todas estas compañías, muchachos, están demasiado atractivas, ok, seguimos, Open, otra, Open, ya sabes que la estamos siguiendo, muy de cerca, Open, cerramos a partir de los 6.76, el viernes la tenemos 6.85, levantando un poco, aún está en zona de acumulación, SoFi, vamos a ver SoFi, donde la tenemos, en entrada, 9.81, entra, si va a venir a buscar doble piso, de los 8.90, estupendo, pero esta zona de acumulación, bajista, que puede seguir retrocediendo, puede caer por debajo, incluso de los 7 dólares, pero oportunidad, tenemos ahí en SoFi, ok, Fease, oportunidad, 90, Fease, me gusta, si va a que hay por lavar los 90, a los 88, 87, mejor oportunidad, pero ahí, me gusta, Shop, Shopify, Shopify también está atractiva, 600 dólares, cerramos el viernes, si caemos por doble piso, a partir de los 584, me gusta, aún la estamos esperando, a partir de los 511, pero hay un trade, hasta la 20, podría ser, ok, atractiva, por debajo de Super Value, muy, muy por debajo de Super Value, ok, vamos a revisar también GameStop, ya sabemos de la noticia que dimos al principio, GameStop la tenemos 111, cerramos el viernes, aún la tenemos 111,76, una entradita de trade, podría ser para GameStop, a partir de los 104, por debajo de los 100 dólares, si tú quisieras, AMC también, ok, a los amantes de AMC, vamos a ver, la tenemos 16,49, yo la estoy esperando, si invirtiéramos en esto, a partir de los 14,89, por doble piso, 14,89 me gusta, para sacar ganancia a las 50, a partir ahí de los 19, o si le quieres, esto no es para largo plazo, esto no es para acumular, esto es para entrada y salida, ok, esto es una apuesta, siempre tenemos que tener eso presente, porque esto está siendo manipulado, y ha sido manipulado en el pasado, si es manipulada, hacia arriba estupendo, ok, pero cuidado, que puede seguir esto haciendo, incluso puede venir a buscar el doble piso, de los 13 o 12 dólares, pero ahí está, seguimos, vamos a revisar ahora muchachos, lo que no debemos de hacer, meternos en FOMO, por ejemplo, vamos a ver, la compañía de aluminio, mira esto, donde están, 29, el gráfico no lo están mostrando, pero me imagino que debe estar más arriba, eh, OXI, OXI, en OXI se dio entrada en el pasado, ok, OXI se dio entrada, esta entradita se dio acá en OXI, a partir de los 37, que le podríamos pegar, cuando todo esto comenzaba, la bulla, esto, de Ucrania y con Rusia, que le podríamos pegar, espero que esté sacando ganancias, que la tenemos en este momento, a los 61, si tú le pegaste, o incluso, te trajimos entrada en OXI, con esto valía los 22,08, allá, más atrás, estupendo, si tú la, 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 la compraste, la mantuviste, para este, para largo plazo, espero que esté sacando ganancias, se dieron muy buenas entradas, esta entrada también acá, a partir de los 26, y tú le hiciste, estupendo, esta si no te la dimos, pero esta si te la dimos, y esta cuando empezó, ok, sacando ganancias, de ahí, de las, de, de las, de, de defensa, compañías de defensa, por ejemplo, NOC, 476, si tú la tienes, toma ganancias, pueden seguir subiendo más, ok, pero toma ganancias, toma ganancias, y deja el resto, por cierto, sigue subiendo, o deja todas las ganancias, pues, saca toda tu inversión original, y deja las ganancias, tenemos también, Lutti Martin Corporation, a LMT, también, se dieron muy buenas entradas, 325, 313, sacando ganancias, ahí, ya, rompió, super valios, que son los 435, ya tenemos, 463, saca ganancias, puede seguir subiendo, puede acercarse a los 500 dólares, pero saca ganancias, también, INDO, que estamos hablando de Indonesia, Energy Corporation, también, mira esto, ahí no es para meterse, este es FOMO, si tú te metes en estas compañías arriba, es FOMO, y te puedes quemar, ok, nosotros no estamos haciendo eso, vamos a revisar Bitcoin, vamos a ir solo con Bitcoin, y Ethereum, esta vez, porque vamos a hacer un video, solo para cripto, más adelante, ok, lo tenemos a Bitcoin, ya tú sabes, Bitcoin, rango caída, ayer cuando el petróleo subió, a esos 30 dólares, Bitcoin cayó a los 37 mil dólares, y que teníamos en 37 mil dólares, nosotros, una entrada, esto es bajista, ok, bajista, tendencia bajista, movimiento bajista, la 20 va a traspasar nuevamente, la 50 hacia abajo, y va a ser que el precio, venga a buscar, los 36 mil dólares, 35, incluso los 34, y que son esos, zonas, oportunidades, para pegarle nosotros, a BTC, ahí está, rango caída, oportunidades, o zonas, para pegarle, tanto lo sabes, a partir de los 37, que ya te dio esas oportunidades, 36, 35, 34 mil dólares, incluso, los 30 mil dólares, 29 mil dólares, a esas horas, para pegarle a BTC, ok, 38, si tú quieres, bueno, es probable que venga a buscar las 50, para seguir cayendo, nuevamente, no hay fuerza en movimiento, hay debilidad en el movimiento, de BTC en este momento, pero oportunidades, a partir de los 37, hacia abajo, las estamos viendo, Ethereum, también, acumulación, en Ethereum, estoy viendo acumulación, 2,538, a mí me gusta, acumulación, si tú le pegaste a los 2,400, que viene a buscar, acumulación, si va a venir a buscar, el doble piso, de los 2,300 dólares, acumulación, si va a venir a buscar, el doble piso, de los 2,157, acumulación, para seguir comprando, incluso por debajo, de los 2,000, que estamos entradas, a partir de los 1,723, ADA, ADA te dio esa entrada, a partir de los 80, si vas a esperar, el doble piso, es probable que lo venga a buscar, los 75, DOGE, por ejemplo, también, te dio entrada, a partir de los 11, la otra entrada, sería a partir de los 10, 9 centavos, para DOGE, COCHIVA, ahí la tenemos, a los 23,41, me gusta más abajo, para pegar la chiva, a partir de los 22,29, o los 20,56, SOL, donde la tenemos, 84, la entrada que estamos esperando, a los 75, MANA, MANA, te dio la entrada, a los 200, que estábamos esperando, espero que la haya cogido, a partir de los 233, si la viene a buscar nuevamente, tenemos esa, si perdemos la 200, y entra a partir de los 220, o por doble piso, a partir de los 1,68, es la entrada para MANA, EXARPI, ahí no hay entrada, de compresión, es por debajo, de la compresión, que entraríamos a partir, de los 68, o 69 centavos, EXARPI, esa es la entrada, que estamos viendo, ICP, te dio la entrada, a los 16, le 16, hacia abajo, es la entrada para ICP, 16, 15, 14, por doble piso, sería muy buena entrada, todo va a depender, de BTC, y recordemos, que si la bolsa, sigue retrocediendo, BTC, la va a acompañar, y podríamos tener, esas entradas, a partir nuevamente, de los 37, 36, incluso los 34,000 dólares, si lo viene a buscar, ya tú sabes, dónde pegarle, a BTC, y no digas, oh, yo no sabía, dónde pegarle, no, tenemos zonas, exclusivas, para pegarle a BTC, y ya deben de estar, puestas en automático, que le hemos dicho, ok muchachos, le vamos a dejar, hasta acá, vamos a echarle, un vistazo, a los índices, cómo se encuentran, 316 puntos, el Dow Jones, hacia abajo, el SP 537, el NASDAQ 128, recordemos, que puede seguir, retrocediendo, petróleo, también retrocediendo, lo tenemos, a 126, hoy lo tenemos, a 120 dólares, por barrio, ojalá que siga cayendo, porque esto no nos conviene, que esto siga subiendo, porque puede tumbar más, el mercado, ok, cuidado, recuerda, si esto se convierte, más rojo, no entres en pánico, no te den miedo, no te dejes quitar, lo que ya estás ganando, si estás ganando, en ciertas posiciones, aprovecha, sacar ganancias, y no te vas a volverlo, comete a vender, perdón, tus posiciones de perió, solo porque ves que el mercado, cae y cae y cae, y tú y hasta cuándo, vamos a caer, paciencia, es el secreto en esto, paciencia, y el tiempo, deja la correa de la bolsa, dale tiempo al tiempo, y el tiempo va a ser, nuestro mejor aliado, ok, no te vuelvas loco, regalando tu dinero, siempre te lo he dicho, no regales tu dinero, en estos momentos, aguanta como lo macho, aguanta, ok, si eres nuevo, pues bienvenido a la bolsa, ok, pilas, aprovechemos, oportunidades, pero tampoco volvemos los locos, tenemos que ir aguantando cash, tenemos que ir aguantando cash, porque cualquier cosa sucede en la economía, recordemos que vienen los números de la inflación en el jueves, pendiente, ok, nos vemos en la próxima, que tengan un estupendo día, aunque en bolsa no está haciendo nada de atractivo, nada de bueno, ok, lo contrario, todo malo, todo negativo, pero esto nosotros no lo veamos como un problema, como, veámoslo como una oportunidad, siempre te he dicho, oportunidades, oportunidades, nosotros, de los conflictos, nosotros, de los problemas, vemos oportunidades siempre, ok, siempre, mente positiva muchachos, en este momento, mente positiva, o psicología inversa, ok, para que no te tracciones tus sentimientos, por favor, tus emociones, emociones, contrólalas, contrólalas, que ellas no te controlen a ti, que el miedo no te invada, nos vemos en la próxima, que Diosito me lo bendiga, por favor, cautela, paciencia, ok, y si tú puedes, pues seguimos comprando, pero siempre manteniendo cash en mano, ok, por favor, nos vemos en la próxima, que Diosito me lo bendiga, un fuerte abrazo para cada uno, feliz inicio de semana, nos vemos en la próxima, bye bye, cuídense mucho.